hola hola buenas tardes bienvenidos a disfrutar conmigo con lila ok hoy vamos a hacer una carnita de puerco unos bistec de puerco en salsa verde ok este aquí ya tenemos todo listo todo picado le voy a agregar hongos le voy a agregar espinacas este aquí tenemos ya la cebollita y jitomate para guisar este el chile poblano sí que voy a guisarlo un poquito para hacer la salsita entonces como aquí tengo un poquito a grasa del tocino entonces de repente me gusta usarlo vamos a guisar un poquito en esta grasita vamos a agregarle la cebollita y jitomate para quitar aquí esto aquí tenemos la cazuela aquí le agregamos jitomate y cebolla aquí vamos a guisar esto un poquito aquí vamos a darle unos minutos para guisar aquí le vamos a ir agregando el chile poblano un poquito lo voy a agregarlo a hacer la salsita aquí ya tenemos el chile poblano listo listo listado le voy a agregar los tomates que lo herví un poquito como unos 5 minutos los herví antes de echarlos aquí a guisar todos juntos y aquí le vamos a dar tres minutitos para que se quise un poquito el tomatito y luego de aquí nos lo llevamos a licuar aquí en esta misma cazuela donde quitamos lo demás vamos a agregar el bistec de puerzo ya todo picado y listo aquí lo tengo lo agregamos aquí le puse también poquitas grasas del cocino esto lo ponemos aquí guisar a cocinar por unos 25 minutos y enseguida le agregamos hongos y espinacas le vamos a dar unos 5 minutos para que se ablanden aquí y ya está lista la carnita casi verdad entonces aquí donde le vamos a agregar los hongos primero van los hongos y luego le agregamos las espinacas le vamos a dar unos 5 minutos para que se ablanden aquí tapada la castela tapada la castela le agregamos las espinacas tapamos a que se reduzcan y le vamos a la salsa le agregamos un ajo y le agregamos un poquito de comino y ya está listo le agregamos 2 cucharadas de sal un grano aquí tenemos nuestro licuado verde listo para tomárnoslo pero no mejor no se lo echamos para aquí porque me va a saber muy feo le agregamos aquí el licuado verde que fue con pimiento verde chile poblano este tomates y con ajo y pues agüita de donde puse los tomates aquí para enjuagar aquí nuestro vaso y lo dejamos a cocinar y lo dejamos a cocinar mucho pero si los cocine un ratito ahí unos 5 minutos que se hicieran blanditos y luego ya los guisamos verdad entonces ya aquí tenemos esto listo le agregamos un poquito de agua de donde puse los tomates pero solo vamos a echar acá junto con aquí para enjuagar aquí nuestro vaso y lo vamos agregando y lo dejamos cocinar unos 10 minutos más lo vamos a dejar aquí en fuego bajito y a que agarre sus sabores con la sal y todo la salsita ok y luego volvemos quiero decirles también que le iba a echar un chile serrano se me olvidó licuárselo junto pero aquí lo voy a licuar aparte con un poquito consomé de pollo y agua y ya licuado se lo agregamos y le agregamos el serrano licuado con un poquito consomé de pollo y agua pasó licuárselo todo ay pero aquí está ya listo esto miren nada más lo mostramos para que agarre un poquito sabor a picosito un poquito no quiero que quede picoso para poder comer a gusto y mis hijos igual entonces vamos a dejar aquí terminar de que se revuelva el sabor del chile de aquí y ya ya tenemos nuestro plato ya lo probé está muy rico le ponemos unas ramitas de perejil y a disfrutar con unas quesadillas no hice ni arroz ni frijoles nada nada más así y con unas quesadillas con tortillas de harina y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar con unas quesadillas de harina de вход y a disfrutar con un poco más y a disfrutar con un poquito más